¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey, belleza! Sé que estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy escaparemos de... ¡No! ¡No, ya vale más! ¡Lo acabo de perder! El día de hoy escaparemos de los circos digitales más locos de Roblox. Porque sí, siguiendo la historia del circo digital, vamos a jugar los juegos más locos en todo Roblox o los que logre encontrar y podérnoslo pasar completo, ¿de acuerdo? Aquí no sé dónde estoy. Esto pareciera ser como una especie de hobby, pero estoy perdida. Tenemos que buscar la salida, chicos, porque en teoría estamos en un circo que invade nuestra cabeza. ¡Uy, aquí hay un botón! ¿Y esto? Hay un agujero negro y una escalera. Tengo que ir por debajo. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Este agujero no me logra observar? ¿No puedo quedarme acá? Creo que no. No puedo. Me absorbe, pero no hace absolutamente nada. Entonces vamos a subir por las escaleras. En teoría tengo que buscar la salida, porque según la historia del juego, a nosotros nos metemos como en un casco de realidad virtual. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Esos son ojos? ¡Uy! No voy a saltar rápido por aquí. Vamos a seguir las flechas. Entramos como en una especie de realidad virtual y nos metieron en este circo y tenemos que buscar la forma de salir sí o sí, porque si no nos vamos a quedar atrapados aquí, como en este circo de las pesadillas. ¡Uy! Esto desaparece. Rápido, suelto, suelto. Esto está como muy peligroso, amigos. Bien, lo hemos logrado ya. ¿Y ahora? ¿Dónde es la salida? Ahí veo una flecha. Vamos a bajar. ¿Y ahora hay más flechas? No puede... ¿Por qué todo se puso oscuro? ¡Wow! Riturio, amigos. ¿Qué es esto? Esto me hace recordar a un hobby de terror que jugué... ¡Uy, cuidado! ¡Que se cae esto! Esto me hace recordar a un hobby de terror que jugué hace poco. ¡Ay, salto, salto! Estereotípica del hobby se llamaba. Y aquí veo mucha iluminación. Creo que esta es la parte tétrica del hobby, ¿no? Del circo digital. No sé en qué parte estamos. Estamos como en la matrix del circo, chicos. Recordad que todo esto es imaginario. Todo esto es virtual. Y tenemos... ¡Uy, no! ¡Ay, casi me caigo ahí! Y tenemos que buscar la forma de salir, sí o sí. ¿Y esto? Pero es que no sé dónde estoy. ¿Qué son esos? ¿Caballitos? ¿Caballitos rodantes? ¿En serio? ¿Por qué hay tantos caballitos? ¡Miren! ¿Me puedo subir en uno o no? Uy, creo que no. Vamos a seguir esta... Creo que voy a seguir el color. Sí o sí voy a seguir el color. Estamos como en un trencito. Si ven que mi voz se escucha un poco rara, chicos. Es porque ando como medio enferma, ¿ok? No es porque esté hablando así a propósito. Mi voz se escucha un poco rara, pero estoy bien. Me estoy recuperando, amigos. ¡Miren! ¡Es que era una torre de caballitos! ¡Wow! Mejor me apuro en salir de aquí porque no veo absolutamente nada. ¿Y esto? ¿Son como oficinas? ¿Y por qué estoy caminando lento? Esto me hace recordar Dorf. ¿Estamos en los backrooms? ¿Qué es eso? ¿Un payaso? ¿Hay como un cartel de payaso? Mejor salgo de aquí. ¡Re turbio, amigos! Ahora todo se puso blanco. ¿Qué hago? ¡No! Esto está súper turbio. Bueno, avancemos. Tengo que buscar la forma... ¿Qué? Me acabo de sentar. Tengo que... ¡Ay! Me estoy resbalando porque hay café en el piso. Tengo que buscar la manera de salir. Quizá esta es la salida del circo. Vamos a encontrarla. El objetivo va a ser encontrar la salida sí o sí porque es lo más difícil para escaparte del circo. La idea es buscar la salida y es súper complicada. Uy, no. Me acabo de sentar en esa silla. ¿Y aquí? ¡Uy! ¡Cuidado! Hay como agujeros en el piso. Bien, salto, salto. Voy a abrir esta puerta. Y ahora, en teoría, aquí no debería pasar nada malo, ¿no? Siento que estoy jugando Doors de nuevo. Como que estoy recordando mi antepasado, ¿no? Mi pasado jugando Doors. Esta puerta está cerrada, pero aquí hay otro computador. ¿Será que puedo entrar? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Fuimos teletransportados? ¿Y a dónde estoy? ¿Como en las mazmurras? ¿Estamos como en el subterráneo? ¿Y esas? ¡Uy! ¡Cuidado! Creo que me puede golpear. Tengo que saltar. ¡Uy! ¡Me golpeó! ¡Ay! Aquí dice salida. Esta es la salida del circo. Vamos a poder escapar del circo de las pesadillas, chicos. Rápido. Solo tengo que subir. Pero tengo que tener cuidado porque me puedo golpear la cabeza con esas... Como que salen pelotas del cielo. Uy, rápido. Por aquí, por aquí. Rápido. Y ahora... ¡Subo, subo, subo, subo! ¡Vamos a lograr escapar, amigos! ¿Qué? ¿Y por qué hay muchas puertas? ¿Puedo entrar a las puertas? Creo que no. ¿Qué es esto, Riturio? Estamos como en el cuarto del circo. Este es como el cuarto donde van todos los personajes. Duermen todos los personajes. ¿Y esta habitación está abierta? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Riturio, amigos! Miren esta habitación. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí dice salida. Esta es la puerta de escape. Pero no puedo pasar. Está como cerrada. Está cerrada como con un glitch o algo. Quizás aquí pueda haber algo para abrir esa puerta. Pero no sé qué sea. Esto no es. Esta... Aquí tampoco hay... ¡Una llave! ¡Una llave! Esta es la llave. Con esta llave puedo abrir esa puerta, ¿no? Creo que ya la tomé. Pero... ¡Wow! Miren esto. ¡Riturio! Esto se ve demasiado turbio, amigos. Bueno, pero... Creo que no pasa nada, ¿no? Ya tengo la llave. Así que con esta llave lo que voy a hacer es abrir esta puerta. ¡Y listo! Ahora sí me escapé, ¿no? ¿Me lo pasé? ¡No! ¿Volvimos de nuevo a las puertas? No puede ser. Este es como Dwarf, literal. Estoy... Siento que estoy jugando Dwarf de nuevo. Dwarf versión circo. Circo del terror. Bueno, voy a seguir buscando la salida, amigos. Porque si o si no voy a permitir que me encierren en un circo de las pesadillas. Vamos rápido. Por aquí no hay nada. Y por aquí debe haber otra puerta, ¿no? Vamos a buscar, amigos. No me voy a confiar. Aunque también siento como esa sensación de estar en los backrooms. No sé por qué. Pero lo siento. Abrimos esta puerta. Y aquí... Wow, hay un pasillo súper largo. Lo que no sé es por qué camino es súper lento. Y como que se ve todo así súper... Como que todo gris. ¡Ay! ¡La salida! ¡No! ¡Me acabo de caer! No puede ser. Uy, ¿y aquí cómo hago? ¡Salto! Uy. ¿Tengo que saltar en los bloques? Pero me puedo caer, ¿no? ¡Miren la distancia! A ver, salto. ¡Uy, uy, uy! No sé cómo no me caí. Quizás sí puedo saltar. ¡Ey! Quizás. Quizás salto. Quizás no me caiga nunca. Creo que no me puedo caer aquí. Creo que están jugando con mi cabeza. Es que como este circo es digital, juega con tu mente, chicos. Literalmente están hackeando la cabeza. Bueno, voy a saltar rápido. Aquí tengo que buscar la salida, sí o sí. Tengo que buscar la manera de salir de este circo. Sea como sea. Bien, salto. Salto. Aquí hay como doble salida. Vamos. Vamos. Tengo que lograrlo, chicos. Recordar apoyar con un pedazo de like, suscribirte si no se han suscrito y activar la campanita de notificaciones. Y decir, Pau, tú puedes. Te vas a escapar del circo de las pesadillas. ¡Uy! ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¿Qué es esto? ¿Estamos en una habitación cerrada? ¿Y qué dice acá? Esto es todo por ahora. ¡Wow! ¡No puede ser! Quedé encerrada en el circo. Por lo menos en este juego quedamos encerrados, chicos. Estamos aquí como en la Matrix. Miren, quedé encerrada en esta habitación. Ya no puedo hacer más nada. Y miren la pantalla del computador. Como que es 3D. Sobrepasa. Vamos a jugar el siguiente juego, que se llama Circo Digital. Literalmente todos los juegos se llaman Circo Digital. Y tienen como cero personas jugándolo. No sé si después termina con el computador hackeado luego de este video. Si pasa eso, chicos, van a saber que me desaparecí por jugar a este juego de terror, amigos. ¿Qué es esto? Hay demasiado color. ¡Uh! Un personaje en la tarima. Un personaje en la tarima. Él es como el dueño del circo. ¿Y esta puerta? ¿Puedo salir por acá? A ver. Vamos a... Dice Morse. Así que quizás nos podamos... ¡Uh! Creo que... ¿Y estos cuadros? ¿Qué es eso? Creo que nos podemos equipar a un Morse de algún personaje. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Quién es de Pony? Pony es como mi favorito de todos. ¡Ah! La muñeca también me gusta, pero se me olvida su nombre. Tengo cabeza de muñeca y tengo el sombrero de Pony. ¡Qué onda! Tengo todo mezclado. Mejor me quedo con una. ¡No! Me acabo de quedar calma. ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! No. Vamos a ponernos mejor la cabeza de Pony. Ahí está. Vamos a lo mejor con la cabeza de Pony. Que mire. Literalmente eso soy yo cuando me toca levantarme temprano. Esa es mi cara. Cara de enojada. Bueno. Aquí salimos. ¿Y qué más puedo hacer por acá? Ahí hay un personaje. Vamos a intentar hablar. Él es como el dueño del circo, ¿ah? Vamos a ver quién es él. ¿Qué hace si presionamos esto acá? ¡Oh! ¡Qué guapo! Nos está dando la bienvenida. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Aquí estoy yo. Me llamo Pony Paola Z Games. Y aquí en la tarima no hay más nada. Creo que no hay más nada que ver por ahora. Pero tiene algunas puertas secretas. Creo que si echamos un vistazo podemos descubrir cosas nuevas acá. ¿Puedo entrar aquí? Dice que esta es la zona VIP. Mega VIP. ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué puedo ver? Ah, es como que puedo ponerme objetos y cosas también. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un peluche? ¿What? Acabamos de desbloquear un emblema por haber encontrado esa figura ahí. Pero no puedo entrar aquí. Ah, es que creo que no puedo entrar porque no soy VIP en Roblox. Pipi, pipi, pipi. La pobreza, amigo. La pobreza. No me alcanza para ser VIP en Roblox. Ni siquiera soy star en Roblox. Ok, imagínense. Todo el rato que tengo haciendo contenido de Roblox ni siquiera soy una estrella. La pobreza, amigos. ¿Y aquí? ¿Puedo ir por arriba? ¿Qué es esto? No sé si esto... Uy, me acabo de tirar. Ah, una máquina dispensadora. ¿Será que podemos hacer algo aquí? ¿Podemos canjear algún tipo de regalo o algo así? Vamos a presionar. O esto no servirá para nada. Simplemente es adorno. Aquí hay otra puerta. Vamos a revisarla. Y vi una arriba de una escalera. Pero vamos después. ¿Qué es esto? Un baño. Un baño. Este es el baño que sale en la serie, ¿no? El baño donde nos asustan. No, amigo. Esto no es. Quiero ir al que está arriba porque vi unas escaleras. Vi unas escaleras que daban a otra puerta. Y puede ser la puerta de salida. Porque el objetivo es recordar que es escaparos del circo, amigos. Así que en teoría vamos a intentar subir. Ay, pero ¿por dónde subo? ¿Por dónde subo? Creo que tengo que subir por otro lado. ¿O no? Ah, por las escaleras. Sí soy, sí soy. Sí soy, chicos. Siempre. Torpe. Vamos a subir por las escaleras. Aquí hay una puerta. Y quizás esta puerta... ¡La salida! ¡La salida! ¡La encontré! ¡Wow, amigos! Bien. Solo tenemos que seguir en línea recta. Y otra vez volvemos a jugar Dorsa. Otra vez. Soy experta en jugar Dorsa, amigos. No me subestimen. Aquí voy a encontrar la salida, sí o sí. Solo tenemos que... ¡Wow! ¿Cuántas puertas hay aquí? A ver, abrimos otra. Estas son como unas oficinas. Pero aquí hay otra puerta más. Estas son como las oficinas del circo, ¿o qué? Siento que estoy jugando los rooms. Las mil puertas de Dors. Abrimos. Espero que no me vaya a salir en la 60K, ¿ok? Porque sería una combinación bastante loca. Ok, abrimos acá. Más salida. ¿Y esto? ¿Dónde está la puerta? No veo más... Ah, vi una puerta detrás. Pero quiero ver si puedo abrir esta. No. Ah, es que la puerta detrás es donde vengo. No, no hay más salida, amigo. ¡Re turbio! Volvemos a quedar encerrados en el circo. Este juego tampoco tiene salida. No puede ser. No, wey. Voy a intentar buscar otro juego, entonces. Vamos a buscar uno que sí me permita salir y escapar de aquí. Al fin conseguí un lugar donde podré escaparme. Acabo de llegar a la prisión de Pony, amigos. Y miren eso. Ahí está caminando. En todo el circo digital. No sé por qué extraña razón la cara de Pony conmira con mi atuendo. No sé, como si fuera parte de mi look. Pero bien, vamos a buscar la manera de salir de aquí lo más rápido posible. Porque no voy a permitir que un circo digital acabe con mi mente, amigos. El objetivo era escapar. Así que aquí yo creo que sí vamos a poder escapar. Soy experta de escapar de las cárceles. Y en este caso, ni una cárcel de circo nunca antes vista. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Pony es eso? Tener es como todo transparente. Uy, cuidado que esto se mueve. Ay, 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 casi me caigo. Uy, esto está un poco complicado. Esto no lo había jugado antes. Ok, salto por acá y vamos a presionar esto. Imagínense que este circo digital hasta tiene una prisión. Así de avanzado de estar en este circo. Ok, ¿y esto? Uh, ahí está mi hermano Pony, pero es malvada. Esa es mi hermana mayor, la hermana Panzona. Adiós, hermana. Me voy a escapar de aquí lo más rápido posible. Ok, vamos a salir por acá. ¿Y esto es un ducto? Uh, ay, miren. Me puedo comprar hasta el conejo y me puedo comprar... Wow, qué guapo. Miren eso, mis compañeros del circo. El conejo y se me van los nombres. Pero sé que es el conejo y el director del circo, puede ser. Uh, ahí está Pony. Rápido, tengo que presionar el botón. Vamos, rápido, avanza, corre, corre, corre. Voy a dejarme atrapar porque quiero ver su Jansker. Pero está súper chistoso, miren eso. Atrápame, hermano. ¿Qué? No me hizo nada por un momento. O sea, se quedó como buggeado. ¿Vieron eso? Como que me quedó un rato ahí y no me hizo nada. Ok, intentemos de nuevo. A ver, hermana. Me voy, ok, me voy. Como que está un poco... Va como un poco de delay, ¿no? Uh, había una carpa de circo abajo, ¿vieron? Bueno, me voy a ir. Bajo un poco lenta, hermana. No creo que así me puedas alcanzar. Ok, salto. Se quedó ahí abajo, ¿no? Ahí está mi hermana pistosa, Pony. Es súper malvada ella porque se... Acaba de comprarse una cárcel y la volvió un circo. ¿Y eso? Miren, hay muchos globos. Hay muchos globos. ¿A ustedes les gustan los circos, chicos, o no? Uy, ay, ay, casi me caigo, casi me caigo. ¿Qué pasa en esa carpa? ¿Vieron eso? Está como... Hay como algo blanco ahí. ¿O es el piso? Yo creo que es el piso, la textura. ¿A ustedes les encantan los circos o no? A mí sí me gusta, pero cuando eran más pequeñas me daban un poco de miedo los payasos. No les voy a decir que no. Porque eran como un poco turbios, ¿no? El maquillaje de los payasos da un poco de miedo. ¡Oh! Este otro personaje. Este es como el que tiene la cara triangular. Pero no la puedo comprar. Uy, amigo, no puedo comprarte porque no tengo robux. Pero espero que seas mi compañero de circo. Aquí está el otro, miren. ¡Oh! El que tiene los dos ojitos. Esta parece una pieza de ajedrez. Creo que es el rey, ¿no? El rey del ajedrez. Vamos a revisar si hay algo en los ductos. ¿Un trofeo? ¿Qué es esto? ¡Wow! No sé que acabo de agarrar. Era como un trofeo o algo. Vamos a revisar. ¡Uy! Lo siento, amigo. No puedo cerrarte la puerta. Le acabo de abrir la puerta del baño al pobre Nub. Lo siento, amigo. ¿Y aquí? ¿Qué es eso? ¿Un barrio esquivito y let? ¿Es en serio? Bueno, barrio. Me voy, ¿de acuerdo? Me voy. Está un poco rara esta cárcel, ¿de acuerdo? Creo que volvieron a la barrio esquivito y let y el circo se apoderó de la cárcel. Aquí están los dos compas y voy a seguir avanzando, amigos. Ok. Vamos rápido por acá. No voy a perder aquí. Este es el mismo y me lo usé de memoria, amigos. ¡Ah! Este es otro personaje del circo digital. No me acuerdo su nombre, pero está súper guapo. Bien. Aquí están todos los personajes. Se pueden comprar a todos los personajes, pero necesitan muchos Robux, amigos. Y no tenemos dinero para gastar en eso. Ok. Presionamos acá. Y creo que se habilitaron estos dos pilares, parece. Así que voy a ir para allá. Tenemos que escapar muy rápido, amigos. No voy a permitir. ¿Se imaginan un día estar jugando con visores de realidad virtual? Como es el caso de esta serie. Pony se quedó atrapada. Pony soy yo, básicamente. Pony es ella. Pony es Barry. Se quedó atrapada en la serie porque se puso unos visores de realidad virtual. Y se volvió parte de un circo digital. Y no puede escapar. Porque no se puede quitar los visores de realidad virtual. ¿Se imaginan quedar atrapados en un videojuego? Uy, sería súper turbio, amigos. Uy, cuidado. Si se quedaran atrapados en un videojuego. ¿En qué videojuegos les gustaría quedarse atrapados? ¿Se imaginan un día quedarse atrapado en Doors? Me muero, amigos. Si me quedo atrapada en Doors, me muero. ¿O que se queden atrapados en aperilofobia? No. Tendría pesadilla todos los días si me quedo atrapada en ese juego. Bueno, vamos a tener cuidado porque hay muchas lavas y bolas por ahí. Lo ideal es que te quedes atrapado en Brookhaven. Si te quedas atrapado digitalmente en Brookhaven, yo creo que lo que... ¡Oh, miren! Este está en el barri triangular. ¡Uy, no, amigos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Tiene hasta una alita. ¡Cuidado! ¡Uy, creo que me va a alcanzar, amigos! ¡Creo que me va a alcanzar! ¡Presiona el botón! ¡Me sacrifico! ¡Me sacrifico por la familia! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me puedes atrapar! ¡Soy más rápida que tú! ¡Uy, qué guapo! ¡Miren! Aquí lo subes. Aquí lo subes. Bien. Subo acá. ¡Bien! ¡Let's go! Si te llegaras a quedar atrapado en un videojuego y ese videojuego... ¿Vas a subir las escaleras? ¿En serio? ¿Puedes saltar? A ver. Te reto. ¡Salta! ¡Salta si te atreves! ¡Salta si te atreves, amigo! ¿Qué no puedes? Ya me voy a ir. No te voy a seguir haciendo más bullying solo porque no puedes atraparme. Yo creo que si nos quedamos atrapados en Brookhaven va a ser... Bueno, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Tengo mala pronunciación para decir Brookhaven. No sé si es Brookhaven, Brookhaven o qué. Pero si te quedaras atrapado en ese juego yo creo que sería como una historia de Latinoamérica porque en Brookhaven siempre se la viven robando un banco jackeando el juego, atracando casas. Así que sería como estar en Latinoamérica básicamente quedarte atrapado en Brookhaven. Ok, avanzamos. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan a mi outfit de pony? ¿Cómo se me ve la cara del 1 al 10? Yo creo que está súper guapa, me gusta mucho. Se ve bonita. Ok, avanzamos. Este es mi otro personaje favorito de Circo Digital. La muñeca. Es muy linda. Esta me gusta también. Esta me la voy a comprar después. Pero ahora no porque... Ando pobre de Robux, amigos. Ando muy pobre de Robux. Voy a tomarme esta bebida energética. Me voy a escapar de aquí lo más rápido posible. Quiero ver cómo va a ser el... ¡No! ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Salté ahí y como que me pegué la cabeza con algo. ¿Con qué fue que me pegué la cabeza? ¿Será que me pegué la cabeza con esto? No tengo ni idea, amigos. Pero eso fue como un poco de trampa, ¿no? ¿Cómo voy a perder en esta parte si soy experta? ¡Wow! ¡Miren! Todo está lleno de pintura de circo. Como que me da un poco de terror esto. Porque recuerdo mi infancia cuando me daban miedo los payasos. A ustedes les da... ¡No! ¡Ah! Pueden estar hablando, güey. Pueden estar hablando. ¿A ustedes les da miedo los payasos o no? ¿O ya pasaron esa etapa? Hay gente que no supera la etapa, ¿ok? Yo tengo conocidos que le tienen fobia a los payasos. Así como que le da mucho miedo. Como que... ¡No! No pueden ver a un payaso porque le da un infarto. Una cosa así. De verdad se los prometo. Y las películas de payasos como que les da mucho terror. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo ahí! ¡Miren! ¡Ahí está Pony! ¡Pony! ¡Mi hermana! ¡Pero gigante! ¡Uy! Voy a saltar y vamos a verla de cerca. Vamos a verla de cerca. Ok. Aquí la puedo ver. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Miren sus ojos! Me encanta mucho su imagen, la verdad. Es mi personaje favorito. Porque es como... No sé. Lo veo como super lindo. Es como una arlequín bonita. Ok. ¿Saltó? Aunque le gusta decir muchas groserías, la verdad. Me he dado cuenta de eso. Ok. ¡Saltó! Y aquí... ¡Vuelvo a saltar! ¡Uf! Lo logré. Esa parte estuvo un poco complicada, amigos. Y aquí... Aquí puedo ver en las patitas a Pony. Son super chiquititas. Y están super panzoras. Creo que en este juego engordó un poco por... No sé por qué... No sé por qué todo el mundo engorda en la prisión de Barry. ¿Será porque Barry los hace engordar, amigos? Y no puedo tomar ninguno. Pero... Me da mucha risa esta versión de Barry. Es como... Es super chistosa. Creo que es un personaje también del circo digital. Pero... No me acuerdo cuál. Ya no me acuerdo. Y aquí... Aquí tenemos a mi amigo el triangular. El que me quiso atacar en las mazmorras. Y aquí tenemos al bebé Barry. Que dice que le dé like para las galletitas. Pero... Creo que no puedo hacer más nada. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Mucho dinero? ¿Qué acaso estamos en la prisión de Mr. Beast? ¿Qué hay tanto dinero? ¿Puedo agarrar un poco para llevarme a mi casa, amigos? Que soy humilde. Para comprarme Robux. Uh. Ok. Aquí voy a subir. Y voy a abrir esto. Y ahora sí. ¡Salto! ¡Vamos a subir! ¡Let's go, amigos! ¡Let's go! Y ahora... Aquí tenemos a la muñeca. Hola, amigos. ¿Cómo están? Me voy a escapar de aquí por si no lo sabían. Solo observen. Solo tengo que tener cuidado de esto. Vamos a saltar con cuidado para no caernos en estos pinchos y llevanos un mal golpe. ¿Ok? ¡Lo tengo! Ok. Subimos. ¡Let's go! Volviendo al tema de las gafas de realidad virtual. Eso es una locura, chicos. Porque imagínense que te puedas poner unas gafas, unos visores en los ojos y puedas ver el mundo como un videojuego real. Como que sentirte un personaje en realidad virtual. Y eso me da un poco de escalofrío. Porque... Claro, imagínate si te pasa como en el circo digital y te quedas atrapado en un juego. Es técnicamente imposible, pero igual puede pasar, ¿no? En un futuro. Y no te puedas salir de ese juego. Y que ese juego sea Doors. Imagínense. No poder salir nunca de Doors. Sería como una cosa súper loca. Ok. Tenemos... La primera ventilación que está aquí. Bueno, es como la válvula. Uy, no sé cómo llegar ahí. Voy a saltar. ¡Ay, vamos a... Uy, uy, uy! Eso estuvo cerca. Con la segunda válvula. Y solo me falta una. Que es la del medio. Es que esto... Esto está un poco cambiado, ¿ok? Así no lo recuerdo en el juego original. Pero está bien. Me gusta cuando hacen estas variaciones. Para que se parezca a un juego diferente. Ok. Tenemos otra válvula. Sería la última. Y ahora sí. Vamos a regresar, amigos. Quiero ver cómo va a ser el boss que va a estar en el restaurante. Bueno, no en el restaurante. En la parte de la comida. De la cafetería de Barry. Pero... Eso lo veremos ahora mismo. Solo tengo que pasar estas estructuras y llegar. ¿Qué suena así? Hay un sonido como que... Sí, todavía están las válvulas saliendo... O sea, todavía está saliendo aire de las válvulas. Pero no las veo. Ok. Salto. Y vamos a seguir las flechas. ¿De acuerdo? Ok. Salto. Salto por aquí. Y vamos a pasar. Ok. De verdad que me encanta mucho la cara de Pony. Como se me ve. O sea, imagínense. Parece hasta que este es mi caballo real. Y perfectamente esta puede ser mi cara en la realidad. No, mentira. ¿Se imaginan que esta fuera mi cara real? Wow. Wow. Returio. Espero mejorarme pronto, chicos. Yo sé que mi voz está sonando un poco rara en este video. Pero espero que en el próximo video ya mi voz no suele así. Estoy un poco enferma. Pero ya me estoy mejorando. Estoy tomando muchos remedios. Ok. Aquí solo tengo que saltar el urrujo. Pero no veo nada más. Allí al final veo otro personaje. Pero... Uy. Creo que soy yo misma. Es mi versión bardi y gordito. Y la muñeca. Que me encanta mucho. Se me va el nombre. Déjenme en los comentarios si se saben cuál es su nombre. Porque soy pésima para acordarme. Ok. Aquí. Creo que voy a hacer un truco que es saltar por aquí. Y ahí. Adiós. Monta Cree. No. Uy. Casi llego. Vamos. Una vez más. Ahí. Ahora sí. Solo tengo que llegar a la parte del restaurante, amigos. Y ahí lo voy a lograr. La parte de la cafetería. Aquí. Uy. Podemos comprar estos accesorios para tener poderes y fuerzas. Pero no veo necesario eso. ¡Oh! Este es el que es un payaso. ¡Ay, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ahora tengo que buscar la comizuka. Vamos a buscar rápido la comizuka que la veo por aquí. Hay muchas líneas. Hay como... Esto es como un circo muy completo. Vamos, rápido. Aquí está la comizuka. Solo la tengo que tomar. Toma, toma, toma. ¡Ya está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasa? No le puedo hacer daño. ¡No le puedo hacer daño! Ahora sí. Hay que pegarle como en la cabeza, amigos. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Rápido! ¡Uy, no! ¡Riturio! ¡Toma! ¡Toma! ¿Barry Cofmo? ¿Se llama Cofmo este personaje? ¿O algo así? Es que no sé pronunciar bien, amigos. Tengo problemas. Más encima que ando enferma. Menos me sale la pronunciación. ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Le quedamos un poco! ¡Wow! Eso estuvo cerca. ¿Vieron eso? Casi se me acerca y casi... Hace que pierda. Casi me quita vida. Casi me golpea. Pero... ¡Dobre vencerlo una vez más! ¿Cómo se le ocurre que voy a perder yo en este hobby? ¡Me la he pasado 50.000 veces! Creo que es el juego de Roblox que más me ha pasado en todas sus versiones, la verdad. Ok, aquí... ¡Aquí estás, amigo! ¿Tú eres el que me querías pegar? ¿Tú eres el que me querías pegar, amigo? ¿Qué caso no sabes quién soy? Yo creo que no. No me respetan la cara. Ok, vamos por las flechas. Ya vamos a decir que era que esto... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estoy caminando rápido? Si no, debería caminar rápido. ¡Uy! ¿Alcanzo a llegar? ¡Sí! ¿Alcanzo a llegar? No sé ni cómo hice eso, güey. Eso estuvo re loco. Estaba caminando y salté, simplemente. Tengo entendido que aquí lo que había que hacer es caerse, ¿no? Uy, ¿aquí? ¿No hay nada? ¡No! Esto está totalmente vacío. No pusieron nada aquí. Solo tenemos a la muñeca que me aparece en todos lados. Que está súper kawaii. Me gusta mucho. Me gusta mucho la muñeca de trapo, la verdad. Ok, subimos. Y ahora sí vamos a enfrentarnos al boss, ¿no? Yo creo que en teoría debería aparecer el boss ahora, amigos. La verdad que yo... Ahora pensándolo bien... ¡Uy, cuidado con los láseres! No voy a chocar con ellos. Pensándolo bien, chicos, yo tengo años que no voy a un circo. ¡Años! No lo estoy mintiendo. Aproximadamente deben ser más de 10 años que no voy a un circo. No estoy bromeando. ¡Wow! Ahora que lo pienso. ¡Qué loco! Tengo que ir a un circo para recordar mi infancia. Tengo mucho tiempo que no voy a un circo. Y los circos son re divertidos porque hay como payasos y hay como escenas súper kawaii. ¡Oh! ¡Llegamos al boss! ¡Llegamos al boss! Ok. Concentración máxima, que me lo hago a la primera. Dejen en los comentarios. ¿Me lo hago a la primera? ¿Sí o no? Es hora de comentar eso. El que se equivoque, lo baneo. No, mentira. No lo voy a banear, pero... Traten de aceptar, ¿no? Ok, salto por acá. Adiós, amigos. Va a ser la última... ¿What? ¿Ya se activó el boss? ¿Qué es eso? Adiós, amigos. Va a ser la última vez que los vea. Cuídense mucho. Recuérdeme por lo que fui. ¿Qué es eso? ¿Y este bebé Barry? Amigo, ¿de dónde saliste? Hay un bebé Barry perdido aquí, amigos. ¿Qué onda? Hay un bebé Barry perdido. ¡Uh! ¡Oh! ¡Miren al boss! ¡Es el jefe del circo! ¡Wow! ¡Qué guapo se ve! ¡Oh! Se ve súper kawaii. Me encanta. Toma. ¡Oh! Este boss me encantó mucho. Y se mueve como si fuera dibujo animado. Así como en cartón. ¡Uy! Cuidado que me va a golpear. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltó! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Este boss es mi favorito de todos los juegos de Barry que he jugado en mi vida. ¡Wow! Ese estuvo re locos, amigos. ¡Re locos! Estaba súper kawaii. Me encantó mucho. Era como... ¿Vieron cómo se movía? Como que se movía así como tipo cartoon. ¡Wow! ¡Uy! Aquí hay un circo. Voy a intentar tomar el auto y llegar a ese circo. Porque tengo curiosidad de saber qué es lo que hay adentro. No sé por qué, pero es que soy muy curiosa. Entendado mi situación. Ok, ahora vamos a tomar el bus. ¡No! ¡Me te transportó! Yo quería ir al circo. ¿Vieron eso? Parece que tengo más de 10 años sin ir al circo. Nunca se me dan chance. ¡No, wey! ¿Y cómo había un bebé barri ahí? Eso sí estuvo súper raro, ¿no? Había un bebé barri ahí. Y aquí los moors me los puedo poner, ¿o no? Hay unos que tienen botón rojo y unos tienen botón azul. Quizás los azules sí me los puedo... ¡Ah! ¡Claro! Los azules sí... ¡Ah! Por eso apareció el bebé barri aquí. Porque cuando me pongo los moors de los económicos, los gratis... Quizás ahora sí puedo llegar al circo, ¿no? Cuestión de intentar, amigos. A ver. No, con el bebé barri no creo que llegue. Tendría que reiniciar, ¿no? ¡No! ¡No puedo entrar, chicos! ¡Soy fardo! ¡No puedo llegar! ¡Quería llegar al circo! ¡No! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!